Cuando tu mejor amigo te llama para que conduzca su auto, porque está ebrio, eso es un conductor responsable. Para un poco, yo no te he llamado ni cagando. Ah, sí, claro. Qué una lata esa güeya de no me enfoques. Pero qué cosa. Que hoy día tú, el día de mañana voy a hacer yo, no podemos salir a comer tranquilo. ¿Por qué? Porque todo el rato la güeya de que, ay, qué va la güeya, qué va la güeya, que se hagan el fono. No. Y aquí tenemos a Piñera. ¿Me pagan por esto? No me pagan. Por eso te digo, mañana andas a votar de forma transparente, transversal. No se me ocurre ninguna güeya más. Y si no vas a votar, te voy a pegar una soberana patada. Más linda del mundo. ¿Quién es la mujer más linda del mundo? Dímelo. Amigo, estás demasiado ebrio. Déjame manejar. Dímelo de forma transparente. Miguel, dímelo. ¿Quién es la mujer más linda del mundo? Dímelo. Ya. Aro de gris. Cántame. Cántame, amor. No, no se ve, no se ve, no se ve. Te juro que no sé. Es un maldito ebrio. No, 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 yo estoy muy sobrio. Te juro que sí, te juro que sí. Tú manejas. Esto, güey, se está tornando una hueá de imagen, una hueá muy básica, guay, ¿sabes? Ya, y Mau, to' go. Oh, acá se está. Esto de vivir con hombres... No, se me ocurre. No, no, no. 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 No, no.